Nos vamos a dar la tarea de entender el sazón que le gusta a la gente de aquí, ¿verdad? Y de hecho, tú y yo fuimos a ese viaje juntas. Nos fuimos a Guadalupe en octubre. Hola amigos, yo soy Meliér, yo soy Meliér. Aquí estamos en nuestro tercer video de Vinos en la Mochila. Estoy bien contenta y me siento de casa, literal. Porque el día de hoy estamos aquí en la tienda de vinos de Mazara. ¿Por qué estamos aquí? Se supone que estamos en la mochila. Bueno, porque el día de hoy nuestra invitada estrella es la chef Micaela de Mazara. Venimos a probar una de sus gatillos simpónicos, ¿verdad, chef? La gente ya la conoce, la gente ya reconoce mucho su son. Pero lo aparte más padre es que tú te has dado la tarea de entender el sazón que le gusta a la gente de aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué mejor para presentarse que ella misma, chef? Cuéntanos quién eres, la gente que no te conoce en YouTube, de dónde vienes, y tú no te inspiras para preparar todos esos negros pedidos. Vamos a empezar con Ame. Pues, yo soy de Chiapas, yo soy la que hace esto. Pero, como llegué aquí, estudiando, conocí a Grecia en Guadalajara. Con el tiempo nos hicimos amigas, yo vivía en Guadalajara. Un día vine a las casas de vacaciones, a Mochis, así, tampoco conocía. Y nunca pensé estar aquí. Este, bueno, ya llevo casi nueve años aquí en Los Mochis. Soy de Chiapas, Los Altos de Chiapas. Está... Eres norteña. Norteña de Chiapas. Entonces, soy de Chiapas a los tipos de Los Altos. Y, pues, siempre, creo que desde muy chica me encantó cocinar, porque crecí en una zona cafetalera que tenía en ese momento mis papás. Así que, como que ya traía esa parte de... El amor por la gastronomía, el amor por las hierbas, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo la conocí precisamente en Guadalajara. Vamos a recontar para allá 2011, 2011, mayo de 2011. Yo empecé un pulso. Yo llevo aquí en Los Mochis, yo tenía que irme en camión a la ciudad de Guadalajara, pues, iba a las viernes a las ocho y iba a ver en la mañanita. Y en la primera clase, de verdad, nos conocimos. Y ella me dice, oye, ¿tú vienes en el camión? Entonces, yo le digo, sí, ok. Me subo en la noche, llevo en la mañana. Y, ¿sabes, qué pasa por ahí todos los días cuando vengo a las clases de aquí de Somelier? No, estamos en la S. Y me dice, yo, ¿qué pasa por ti? Pero ella también es Somelier. Entonces, yo creo que es un plus muy importante. Porque mucha gente dice, oye, ¿puedes ser Somelier sin tener como que un background, sin ser chef? Yo creo, y de hecho es parte de la misma entrevista cuando quieres entrar a esta especialidad. Porque esta especialidad tienes que tener como cierto conocimiento. O buen turismo, o alguna rama, o haber tenido un diploma de cocina, o como ella haber estado dando tu cocina para poder realmente entender. Porque ahora sí que es un maridaje principalmente lo que hacemos, ¿no? Entonces, para ella proponer un ratillo debe entender lo que el Somelier quiere. Yo como Somelier tengo que entender cuál es su idea, su esencia. Entonces, de ahí es donde nos conocemos. Porque es importante, yo estudié, empecé a estudiar lo de los vinos porque mi ex jefe en ese momento me decía, no, pues que tienes que estudiar un poco de vinos porque si no, simplemente lo que tú estás haciendo ahorita no es nada. El día de mañana me decía, entonces estudié algo de vinos para que tú le entiendas el lenguaje del maridaje. Entonces fue como empecé, como estudié esto para entender yo. A Grecia, por ejemplo, que ella es más especialista en los vinos. Entonces, este, hacemos como esa parte del match de la comida, yo la comida y el vino. La enamorada de la cocina y la enamorada de los vinos. Sí, así que así nos conocemos. El vino que a mí en mi personal, y de hecho tú y yo fuimos ese viaje juntas. Nos fuimos a Bayouard Lupe en octubre y fuimos a una de las bodegas que es, digamos que, de nuestras favoritas. Y con quienes hacemos colaboración cuando hacemos algunos vinos, que es viña de franes, hablábamos de un vino que puede paridar con eso. Para mí es una bomba de sabor. ¿Cuántos ingredientes? Más de 20. Sí, o sea, más o menos más de 20 ingredientes. Entonces, un blanco puede desaparecer por la misma parte de la proteína. Un tinto, al menos que no sea un tinto ligero, creo que puede llevarse de lejos la salsa, que es una de las tres protagonistas de aquí, ¿no? Quiero ponerlo en la alugada y la granada. Entonces, en la parte de la alugada tendría que ser un tinto muy sutil. Entonces, cuando me acuerdo, la suponimita de cómo elaborar este vino, que es un mes, que trae tres uvas, es una mezcla bordelesa, que para mi soñón, que para mi franque, mi globo, en un estilo más francés, en un estilo que tiene tres pasos por barrica, tres meses, haciéndolo ligeramente complejo. Y quitándolo, sí, de verdad, de rosadito como que, ay, muy, muy, muy girly, muy sweet, muy dulce, muy como más femenino. No, este es un rosado que te alcanza, por ejemplo, muy bien. Y ahorita los tres lo vamos a ver. Vea bastante bien con las notas de la granada, que podemos percibir aquí, así como de la fresa y otros frutos rojos. Siempre creo que los platillos que hago aquí, manzara, en mochis, que me ha costado mucho como que interpretar los gustos. Entonces, la receta original de los chiles es que va capeado. Estos chiles no son capeados. Yo lo hice al gusto de la gente de Sinaloa. También para entender el maridaje con el niño. Y Terán lo ha nombrado el mejor chile, entonces, o sea, el chile nogada es un festejo, es un festín. Ahora, si te cuéntame el chile nogada. Y bueno, mucha gente, yo creo que también aquí el tema es que... Para la gente que vivimos acá en el norte, es un México muy diferente. Ya empezando a lo mejor Michoacán, hacia abajo, donde ya entras a la parte del Bajío, Querétaro, Guanajuato, acercándote al Estado de México. O sea, toda esa parte del centro-sur. Es otro México, es otras tradiciones. Allá se vio todavía con más pasión en esta cultura mexicana. Y creo que es algo que hemos hecho muy bien. Y con tu don, todavía más. Y es que a veces me dicen así. Pero, o sea, algo que me gusta también la gente de aquí. La gente de aquí es como... Le encanta la fiesta. Folclórica se le puede llamar. Entonces se atreven a probar lo nuevo. Y siempre. O sea, así de que... Entonces, eso es padre, ¿no? De que la gente de aquí sí te entiende. Porque mayormente aquí se come cerveza, mariscos y algunas otras cosas. Entonces, creo que tú hayas traído un platillo de este nivel. A subir muchísimo la vara a lo que debe ser en China la vara. Sí, pero también fue algo que tú dijiste en su momento. O sea, era como cambiar un poco el tema del maridaje, ¿no? De la cerveza, o sea, de que la gente tomara más vino. Entonces, parte de que la gente tome más vino es también cambiar, meter un poquito la comida típico así mexicano. Entonces, es algo súper padre, pues, traer un poquito la cultura del sur. ¿Cuánto es un poquito la historia de Chile Navarro? Según la historia, se lo hicieron en honor al Hostil y Turbide, en Puebla. Entonces, las monjas, en honor a él, por haber ganado independencia de mi pueblo, un platillo que fuera en honor a él. Entonces, las monjas de Santa Mónica hicieron un chile en nogada, que es el color de la bandera. El verde por el chile, el rojo por la granada y la nogada, que es blanco, que es cremoso. Entonces, fue como se inventó los chiles en nogados. Un platillo que se debe de deleitar en estas fechas. Principalmente, este platillo lleva más de 20 ingredientes, que es parte, digamos, de esta receta original, ¿no? Donde, desde la carne de res, puerco, mezclado con frutas, frutos secos, pero hay algo bien padre. Aquí todavía no han empezado a probar o a verse los chiles en nogada porque falta la granada. La granada roja aquí no se da tanto, que se llama granada blanca. Y nosotros la trajimos de fuera para poder tenerla y arrancar con nuestra temporada a partir de ya, desde agosto. Y es que nosotros en septiembre hacemos el festival del chile en nogada, el mero 15, con mariachi, con churros, con vino, con burbujas, para celebrar esto. Pero sobre todo lo que celebramos yo creo que es nuestro amor por México, de una forma como mejor lo sabemos hacer, es comiendo hoy en día. Pero, este, es un platillo complejo en sabores, un gran inicio para todas las personas que quieran venir y comerse un plato digno de celebración. Yo creo que la chef lo que ha hecho increíble es que siempre ha honrado bastante los insumos, los ingredientes, y que es la esencia de este platillo. Porque al final, la castilla es porque se cosecha en esta temporada, la granada también porque se cosecha en esta temporada. Entonces, creo que desde entonces nos estaban dictando el cómo es que debemos de emplear los ingredientes dentro de las cocinas. Y con eso también creo que cumplimos otro objetivo de este segmento, que es vino de la mochila. Que es precisamente entender que, ahora sí, para un platillo así de complejo, así de hermoso, así de celebración, acompañamos en el convivio. Pero también así de sencillo fuera acompañarlo con tiquitos, con unos plautas, con un pozole, con lo que tú quieras. Porque la idea de eso también es que la vendamos. Que el vino puede ser para todos y con todo. Así que, con este platillo, que a mí en lo personal me fascina y lo tenemos enumeradísimo. Ya tenemos muchos años haciéndolo, más de 7 años, yo creo, ya tenemos 7 años haciéndolo. Cada que lo pruebo y cada temporada lo estoy esperando porque para mí es un deleite. Así que tienen que venir a probarlo y vamos a seguir probando porque siguen postre. Vamos a preparar ahorita. Unos chungos. Unos chungos. Claro. Qué re cucharas. Crunchy. Escucha texturas entre todo. Es que aparte las mexicanas nos gustan mucho comerla con texturas. Todo lo que es frutura. Todo espinos en la mochila. Te vengan a que mochis. A conocerte. A disfrutar de tu increíble don. De hecho, lo escuché en un podcast que los dones hay que profesionalizarlos. Y si yo a ti te admiro y te reconozco es que tú has puesto mucho empeño en profesionalizar precisamente tu don. Así que, chef, muchísimas gracias por regalarnos este tercer episodio de Vinos en la Mochila. Yo me quedo con el vinito y tú le hiciste café. Y de nuevo, yo soy Milia. Y ahora sí que... Tú soy Milia.